Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Muchachos, yo aquí recordándome sobre las CAT 2019, de momentos preciosos que pasábamos, como los momentos comunitarios, momentos en los que, a pesar de que no sabíamos la hora, le seguíamos dando toda la energía a esos momentos. Y tú, ¿usted qué se recuerda, hermano? No sé, ¿qué me comentas? No, sí, yo recuerdo la vez que hicimos los buzones de los mensajes tan bonitos que compartíamos con gente de todo el país, porque en las escuelas se encuentra con gente de todo el país, Sí, eso es verdad, o sea, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en las actividades deportivas, que eso, teníamos que correr todo el tiempo a cambiarnos, a ducharnos, el momento cuando hacíamos la barra para animar a nuestros equipos era todo muy chévere. Y nada, ¿tú qué tal? Bien, nada, pues ahorita que ustedes estaban comentando todo eso, me dio como nostalgia y me puse a pensar, ¿ustedes cómo creen que va a ser la SCA de este año, no sé, con todo lo que está pasando? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? La verdad no sé, pero sé que se va a necesitar gente berraca, gente grande para poder afrontar estos retos que se vienen. Sí, eso es verdad. Necesitamos a pastoralistas líderes, a muchachos que en verdad quieran hacerlo. Sí, claro. Pues nada, muchachos, deberíamos salir del lado de preguntar a los hermanos, a ver cómo va a ser la cosa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!